Música Tras Consejo de Seguridad realizado en la Villa de Céspedes se determinaron las medidas y controles que se tomarán para esta temporada decembrina Con la expedición oficial de decreto que prohíbe el uso de la pólvora en Tuluá quedaron establecidos los controles que la policía hará cumplir para evitar situaciones que lamentar Combatir cualquier afectación de la integridad de los niños, niñas y adolescentes y vamos a estar aplicando el decreto de la pólvora que ya está establecido como tal En cada uno de los sectores y barrios del municipio donde se van a incautar esta pólvora, donde se va a destruir esa pólvora Igualmente pues se ofrece la recompensa como lo hicimos el año inmediatamente anterior frente a las personas que denuncian Temas relacionados con la seguridad y el tránsito municipal también serán controlados por las autoridades Y lo único que queremos es velar por la seguridad y la convivencia de todos los habitantes de nuestro municipio y las personas que lleguen a visitar el municipio de Tuluá Primero que todo el fortalecimiento de los planes en esta Navidad más cercana al ciudadano Apoyados por el Comando Departamento de Policía Valle El cual destina unidades operativas y de trabajo conjunto para el mes de diciembre acá en el municipio de Tuluá Para estar pendiente frente al tema de las entidades bancarias, los establecimientos comerciales El tema frente a las residencias que son de los delitos que se nos pueden afectar en esta época navideña Igualmente vamos a tener algunos operativos en conjuntos con tránsito municipal No digamos afectar las personas de bien de nuestro municipio sino las personas que están en la ilegalidad en un momento dado Estas personas que distinguimos o identificamos vinculadas a algunos hechos delictivos acá en el municipio de Tuluá Y los operativos van enfocados en algunos sectores precisos del municipio de Tuluá Igualmente el acompañamiento con personal de espacio público en el centro de la ciudad La idea es que respetemos esta calle Sarmiento que fue recuperada en el tema de espacio público Vamos a tener unas patrullas en conjunto con tránsito y con secretaría de gobierno Y la idea es brindar ese acompañamiento también de seguridad Y obviamente que se mantenga despejada de temas relacionados con ventas estacionarias en este sitio como tal Igualmente se habló del tema de horarios de establecimientos públicos Hasta el momento estamos esperando la aprobación Pero hay una propuesta de una extensión de horario para establecimientos públicos Pero solo los días festivos, si lo podemos decir así Que sería el 24 amanecer 25 y del 31 amanecer 1 de enero del año 2019 El horario estaría hasta las 5 de la mañana Esa es la propuesta También siguiendo algunas directrices Y obviamente algunas solicitudes que hicieron también los propietarios de los establecimientos públicos La noche de Alborada Bienvenida a la Navidad Es una de las que será especialmente controlada por parte de la policía Sí, hay una serie de dispositivos especiales A partir de las 3 de la mañana del 1 de diciembre Con el fin de brindar seguridad en algunos sitios populares de nuestro municipio Y la idea es evitar situaciones especiales que alteren la tranquilidad de nuestro municipio Sabemos de la alegría que nos da estas fechas Pero también queremos que se respete el derecho de las demás personas Y que se eviten situaciones que lamentar Las autoridades estarán atentas a hacer cumplir el decreto para velar por la seguridad de la ciudadanía ¡Gracias! ¡Gracias!